Bueno chicos, buenas tardes a todos. Hoy 5 de agosto del 2024, empieza la temporada 24-25 del Caja Rural Atlético de la 20. Lo primero, agradecer como siempre, aquí a mi lado, la presencia de la alcaldesa Beatriz, concejala de deportes, Elena, representante de Caja Rural de nuestro sponsor principal del club y del primer equipo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este acto que es muy importante para nosotros que estéis al lado nuestro, tanto instituciones como empresas privadas, todas las que hay detrás no pueden venir porque no entraríamos todos aquí en la pista. A los de fuera, bienvenidos a Benavente, ya nos hemos recibido esta mañana. Guancho, que vienes de San Fernando de Cádiz. Jonás, ¿dónde estás Jonás? De Gran Canaria. Bueno, su hermano estuvo aquí hace dos años y bueno, viene aquí a demostrar lo gran jugador que eres, Aitor, bienvenido. Y luego los juveniles, Raúl y Alejandro, que bueno, habéis dado el paso al primer equipo, vais a estar con el primer equipo. Y nada, es muy importante para vosotros estar en dinámica todas las semanas y bueno, es un paso muy importante para vuestra carrera profesional. A mi lado, mi directiva, Miguel Ángel Macías, vicepresidente, Sandra Manteca, secretaria, Departamento de Comunicación y secretario también hay Andrés, Manu Maniega, Iván, Pili, por eso digo que os pongáis juntos porque así cuando os presento no tengo que mirar para todos los lados. Y Roberto Pastor, que nos acompaña aquí, director de cantera, gran labor la tuya. Ahora, como os he dicho, bienvenidos, dos palabras clave, compromiso y actitud, ¿vale? Tenemos los ingredientes para hacer una gran temporada, nos hemos reforzado muy bien y hemos mantenido a grandes jugadores que hicieron una gran campaña la 23-24. Nos quedamos otro año a las puertas del playoff, fue un año que se bajó de segunda y era un año para regular todo, tanto deportivamente como estructuralmente en el club, salió muy bien, pero nos quedamos con esa aspirita de haber jugado en playoff de ascenso a segunda división. Nos hemos reforzado bien, compromiso, actitud, un cuerpo técnico top, al mejor de todos, Marcos Vara, Piccolo, Álvaro, este año con nosotros, Alberto, que viene a entrenar al equipo infantil regional, ha dado el paso y también estará en el cuerpo técnico. Luisa, estamos en las mejores manos, no hay nadie mejor que ella. Y el preparador físico, que no nos hemos presentado, ¿cómo te llamas? Pues bienvenido aquí a la familia del Caja Oral Atlético de la Vente. Chicos, tenemos los mimbres, ingredientes, ya os lo he dicho, compromiso y actitud. Si luego entre vosotros os lleváis bien y nos comportamos como los éxitos que hemos tenido durante los últimos años, siendo una familia, una piña, llevándonoslo bien. Estamos en Menavente, una ciudad que respira fútbol, sala y deporte por todos los sitios. Tenemos grandes campeones individualmente y por equipos. Se respira mucho fútbol, sala. La gente os va a querer, os quiere. Aquí va a haber mogollón de gente este año. Y detrás, siempre lo digo, mi faceta, 96 patrocinadores entre sponsor de empresas privadas que ponen su dinero para que no nos falte de nada. La oficina siempre estará a vuestra disposición. Todo lo que os haga falta. Tenemos un gimnasio, tenemos un asfixio, un cuerpo técnico top. Vosotros, aquí estáis los mejores. La gente que viene ahora en los fichajes, viene a jugar de segunda división guancho. Jonás, todos juegan previos de segunda división. Aitor, han jugado en primera división. Lo demás, si todos estamos unidos, todos estamos unidos con compromiso y actitud, nada puede salir mal. ¿Vale? Bienvenidos. Doy la palabra. Andrés, lo he dicho, Departamento de Comunicación y Secretario. Andrés, lo he dicho antes. Doy la palabra a la señora alcaldesa. Muchas gracias, Ángel. Me reía antes con él, no de él, ni mucho menos, por la pasión que pone cada vez que habla, porque la pasión es muy importante. En el deporte, vosotros sabéis que con pasión se alcanzan muchos logros. Para mí es un honor y quiero dar las gracias a la directiva que nos permita daros la bienvenida hoy en el inicio de temporada. Gracias, por un lado, a los veteranos. Gracias, la logística. Muchas gracias por vuestro compromiso. La veteranía, al final, también es un grado. La experiencia es fundamental para alcanzar el éxito. Y, por otra parte, también tenemos a los nuevos. Daros la bienvenida a Benavente. Seguro que os van a tratar como en casa. Vais a sentir el calor de vuestros compañeros, de la directiva y también de todos los benaventanos, que temporada tras temporada siempre suelen habitualmente hacer un lleno completo en este pabellón. Y pocos deportes, la verdad, que lo alcanzan. El Atlético Benavente siempre está al pie del cañón. Y que os deseo todos los éxitos posibles. Que dejéis, que seguro que lo hacéis siempre, el pabellón muy alto y dejar a Benavente siempre en buen lugar. Y que sintáis el calor, como os decía, de todos los benaventanos. Y, por supuesto, de la concejala de deportes, de mí, de todos mis compañeros y de todo Benavente. Gracias. Bueno, las palabras que ha dicho Bea. También dar la enhorabuena a los jugadores nuevos, a los veteranos. Sois un equipo 10, se lo decía Charlie, 10 de 10. Sois parte de la historia de Benavente desde el año 99. Y quiero que sigáis haciendo historia. Tenéis todo el apoyo desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Deporte. Yo os deseo que cumpláis vuestro sueño. Estáis en segunda B y segunda A os llama. Tenéis la calidad para llegar a ella. Y os deseo toda la suerte del mundo. Y todo el apoyo que podamos ofreceros desde la Concejalía, pues lo tenéis. Así que, adelante. Bueno, pues yo me presento, Miguel Ángel, vicepresidente. Muchas gracias, instituciones, Caja Rural. Muchas gracias a los veteranos, a la gente que este año vais a formar parte de los nuevos fichajes. Entonces, cuerpo técnico, yo creo que hay un grupo muy bueno aquí para trabajar. El Atlético Benavente somos un club pequeño, somos una familia. Porque llevamos toda la vida luchando por este escudo. Y lo más importante de todo es que sintáis eso, que somos una pequeña familia. Y a partir de ahí vais a disfrutar, a crecer. A que os divertáis compitiendo. Esa yo creo que es la frase. Y os deseo todo lo mejor y sé que lo vais a lograr. Sé que vais a trabajar. Sé que vais a disfrutar del deporte. Y ahora solo queda que demostrar. Así que, por mi parte, poco más que añadir. Y muchas gracias a todos por pertenecer a esta familia. Bueno, buenas tardes. Me habéis hecho ya el trabajo prácticamente con todo lo que habéis dicho. Así que voy a tomar vuestras palabras. Y lo primero agradeceros al Ayuntamiento y a Caja Rural porque estáis aquí, por vuestro tiempo y por vuestro apoyo. Lo agradecemos, lo sentimos cerca y es fundamental. A partir de ahí sí que me quiero acordar de la gente que ya no está, que estuvo con nosotros el año pasado y que nos ha permitido a nosotros seguir aquí. Entonces, desde los que no terminan la temporada, como Fran y como Álvaro, Rubi, Josete y Cristian Guadalajara, con Diego Heras, que era jugador nuestro, nos permitió continuar con lo que empezamos hace un año, menos dos días. Hace 363 días estábamos aquí iniciando un nuevo proyecto y ahora lo vamos a continuar. Gracias a su trabajo, entonces, hay que ser agradecido con la gente que nos ha dado todo lo que tenía. A partir de ahí, tomo vuestras palabras y voy citando algunas cosas que habéis dicho. Actitud y compromiso, que nos ha dicho Ángel, eso depende de nosotros y si no lo damos no nos podríamos ni levantar la cabeza, porque eso es una cosa que va adentro. Entonces, compromiso y actitud, historia, que habéis dicho vosotros. Somos unas personas que tenemos un escudo muy importante para la gente que somos de Benavente, que se lleva trabajando muchísimo tiempo desde el 99. Mucha gente ha estado aquí, mucha gente ha remado, mucha gente ha colaborado y hemos pasado por diferentes etapas, pero ahora nos toca la nuestra y la tenemos que disfrutar y luego enlazo con eso. Y familia, que os lo voy a decir luego en el vestuario, que tenemos que dar un paso más y ser familia. Entonces, historia, compromiso, actitud, familia y disfrutar del presente. El pasado nos sirve para aprender, para poder estar yo aquí. El futuro, Dios dirá, lo que tenemos que vivir es el presente y lo tenemos que disfrutar. Así que tenemos que trabajar, no sacrificar ese compromiso, esa actitud, ser familia, saber que esto es un escudo muy importante, no es un escudo cualquiera para lo bueno y para lo malo. Y a trabajar y a disfrutar, no hay más y ya veremos lo que nos depara. Presente, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Gracias.